La demolición de la ciudad de Chihuayante La demolición de la ciudad de Chihuayante La demolición de la ciudad de Chihuayante Nosotros con la sede ya estamos encariñados Pero dadas las condiciones que nosotros veímos Que ya es necesario por los futuros socios Esto no va a ser el club solamente para el Alberto Hurtado Va a ser una casa de acogida Que le va a brindar atención a muchos Que andan buscando donde los puedan atender La nueva sede social del Club de Adultos Mayores Padre Alberto Hurtado Tendrá una dimensión de 85 metros cuadrados De albañilería reforzada en un solo nivel En el que se dará prioridad a las necesidades Como la construcción de baños Para personas con discapacidad Mejores accesos y cocina